Me pregunta una persona que ha seguido el caso Ayotzinapa, buen analista, persona seria, dice en esta análisis que hace ese pigmenio, ¿quién sería el Eichmann? Eichmann, ya que lo mencionaste, de nuestra banalidad del mal, en nuestro Ayotzinapa, ¿quién sería? Gracias por el comentario. Fíjate que el Eichmann para mí, o la clave de quién es el Eichmann. Rápido, ¿quién es Adolf Eichmann, en 30 segundos? Sería Cerón o Murillo Karam. No, pero ¿quién fue Adolf Eichmann? Adolf Eichmann fue uno de los ejecutores de la solución final. ¿El diseñador? El diseñador, uno. La solución final era acabar con todos los judíos que quedaban. Se decidió que había que eliminar a 15 millones de judíos, y se diseñó sistema industrial porque las ejecuciones a mano estaban resultando nocivas y complicadas y lentes. Y uno de los personajes en ese diseño y en esa ejecución fue Adolf Eichmann. Fue Adolf Eichmann. Ahora la pregunta, ¿quién, en la analogía que hace, o en la metáfora que hace con Ayotzinapa, ¿quién sería nuestro Adolf Eichmann? En este caso, y hablando de la banalidad del mal, Adolf Eichmann es Tomás Serón, Jesús Murillo Karam, y todos los involucrados en la operación de encubrimiento, en el decir ya se acabó, ahí están los culpables, ya no hay restos, se acabó el caso. Ese fue, ¿por qué? Porque nos conviene. ¿Y no cabe la posibilidad de que los culpables sean los culpables? Cabe la posibilidad. Pero, ¿y dónde están los restos? ¿Dónde están los restos? Lo que se quiso eliminar es el trazo completo. ¿Por qué en Iguala pasó eso? Porque había connivencia de las autoridades, porque era un desastre, porque eso era el epítome de la corrupción. Y entonces eso se mostraba y perjudicaba la imagen de Peña Nieto. Por una cosa absolutamente banal se dijo, cerremos el caso, vámonos a otra cosa. Le pedí a Miriam, sabiendo que íbamos a tocar el tema, Miriam ha trabajado nueve años el caso ha estado en las regiones, leyó las no sé cuántas miles de hojas de los expedientes, una conocedora del caso, y le pedí un punto de vista también sobre lo que ha sido este último informe, reporte, situación, momento del caso de Iotzinapa. Miriam, un poco en función de lo que ha dicho Pigmenio y acabas de escuchar. No, leí estas 34 páginas y sobre todo porque ya estuve en la manifestación y escuchaba a los papás en este reclamo al presidente de la República, al gobierno en general que está encargado de la investigación. Ellos decían, lo que pasa es que nos están dando una nueva versión de la verdad histórica. Regresé anoche de la marcha y me puse a leer este documento de 34 páginas y empecé por el final con las conclusiones o líneas de investigación, las tres que tú mencionaste, Pigmenio. Y hablan la número uno, confusión de los guerreros unidos respecto a la presunta infiltración de los rojos, grupo delictivo, entre los estudiantes de Iotzinapa en el contexto de disputa de la plaza en la región de Iguala. Dos, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenaza por parte del alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos tras las protestas por la desaparición y asesinato del activista social Artur Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera. Tres, trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas y dinero en algunos de los autobuses tomados. Sí, leo esto y concluyo que los papás tienen razón y tienen razón porque estas tres líneas o que parten y se están investigando, pues están desde lo que ustedes llaman la verdad histórica, yo diría la investigación que se inicia, las carpetas de investigación o expedientes que se abrieron desde el inicio y que se van desarrollando a lo largo del 2014, 2015, 2016. Tan es así que obran estas mismas hipótesis en los informes del grupo de expertos independientes, quienes incluso descartaban la número dos, diciendo que este pudiera ser un asunto de venganza de Abarca o que los estudiantes iban en directo a destruir y a intervenir en el evento que se estaba desarrollando con la presidenta del DIF, esposa de José Luis Abarca. La verdad histórica, permíteme, permíteme terminar mi idea y vamos, el trasiego de la droga va a tener razón. Va a tener razón, va a tener razón. Vamos a ver, a ver. Quien le pone el nombre de verdad histórica es Murillo. Murillo Karam, o sea, perdón. No, pero Murillo Karam, no, a ver, permítame, Murillo Karam le pone la verdad histórica y señala, esta es la verdad de los hechos hasta el momento. No. Cinco meses de investigación y continúa. Por favor, la cosa muy sencilla es la siguiente, la verdad histórica consiste en decir, fueron cremados, fueron triturados, fueron esparcidos en el río San Juan, no hay nada que buscar. Antes fueron secuestrados y asesinados. Sí, antes fueron secuestrados y asesinados. A eso se refiere, punto y aparte, ya están presos, son los sicarios. Esa es la verdad histórica, hasta ahí llegó. Cinco meses. Lace, esa verdad histórica fue sostenida. En enero, se presentó en enero del dos mil años. Esa verdad histórica encubre tres hechos fundamentales. Uno, la inacción inicial. Y lo hablábamos hace rato. ¿Por qué demonios el presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ante una crisis de este tamaño y la desaparición de setenta y tantos jóvenes, no tomó cartas en el asunto de inmediato? Porque no supo, porque no le dijeron, porque no le interesaba. ¿Por qué demonios el fiscal general de la República, que en ese entonces... El procurador. El procurador era el abogado de la presidencia de la República. No se apersonó en los pinos y le dijo, crisis mayor. Él no lo hizo. Porque el responsable de la seguridad interior, secretario de Gobernación, no dijo, tenemos que buscar a esos jóvenes con todos los recursos del Estado. ¿Por qué el CISEN, que tenía información minuto a minuto de los hechos, no presentó de inmediato y no se desplegaron todos los recursos del Estado? Uno. Dos. ¿Por qué se establece este criterio de la verdad y se aparecen los restos de uno para desaparecer a cuarenta y dos? ¿Por qué se tortura a los detenidos, se pervierte la investigación y se asesina a participantes? ¿Por qué se sigue la pista de abarca y se establece como la única línea para golpear políticamente a un partido? ¿Por qué se banaliza el caso y se convierte en un asunto menor y se le da por cerrar? No, no se convirtió en un asunto menor. A ver, ¿sabes por qué no se convirtió en un asunto menor? Por la acción de la gente en las calles. A ver, vamos. Porque les explotó en la cara. Y de los medios, Epigmenio. Y de los medios, de los malditos. No, los medios que entrevistamos a abarca y que nos fuimos a Guerrero y empezamos a seguir. Y los medios que después dijeron, tiene razón Murillo. Y que de alguna manera lo seguimos diciendo nueve años después. Ni un solo periodista mexicano, ni uno solo, se paró en la conferencia de prensa que dio Murillo Karan y le dijo a Murillo Karan después de decir la siguiente barbaridad. Él dijo que los 43 fueron apilados en una camioneta estaquitas, fueron llevados al basurero de Cocula, que habían muerto asfixiados en el trayecto, la mitad de los 43 por ir apilados. Nadie le dijo, oiga, procurador, sabemos de historia, ¿cuántos millones de judíos fueron trasladados en condiciones? Permíteme, no descalifiques argumentos. No descalifiques argumentos. Yo vamos a escuchar a Miriam también. ¿Cuántos millones de judíos fueron trasladados en trenes? ¿Por qué no le preguntaste por los judíos a Murillo Karan? ¿Por qué nadie le dijo, oiga, señor, está diciendo usted una barbaridad? Está diciendo usted una barbaridad. Se asfixiaron 43 apilados en una camioneta estaquitas. No es cierto. Señor Murillo Karan, explíqueme usted cuántos hombres armados, qué despliegue de seguridad implica el asesinato de 43 jóvenes juntos. Esas son razones tácticas que cualquier periodista debe conocer. Mire, mire, Pismenio, yo no puedo responder por lo que nos hizo en el pasado y las preguntas que nos hicieron, pero sí le puedo asegurar de lo que he leído y de los informes y que eso se puede cotejar y que además son líneas de investigación, como dice la relatoria de ayer, que están dentro de la carpeta de investigación y que son verdad, por eso, verdad jurídica. Y estas tres hipótesis, le estoy repitiendo, que están y que concluyen o que están en esta relatoria, no son nuevas. De ahí el enojo y la justificación y el entendimiento que tengo con los papás, porque entonces usted dice, torturaron para conseguir y reforzar su verdad histórica. Para cerrar el caso, para cerrar el caso y dar por concluido y apagar el descontento social diciendo, ya los mataron, ya desaparecieron, no hay un solo hueso que encontrar. ¿Qué dicen los papás ahora y por qué ellos continúan con este descontento y además le recriminan al presidente? El presidente es, usted hace cinco años nos dio la esperanza justo de lo que tú dices, Epikmenio. Cinco años después están igual o peor que antes. No se han encontrado. ¿Por qué? Porque no se han encontrado. Porque no se han encontrado y porque además dicen, si se supone que hace cinco años teníamos la línea del ejército, se abrieron los expedientes del ejército, eso es un gran avance. Claro que sí, se abrieron sus archivos a los que tuvo oportunidad de ingresar el grupo de expertos independientes, quienes hacen la observación de que están incompletas la documentación, de ahí el enojo de los papás. Eso es verdad, verdad jurídica. Lo dije, pero conclusión, Miriam. Conclusión, sí coincido con ellos en que este informe preliminar o relatoría no es un gran avance, avance sería saber dónde están como les prometieron y no aportan nada a estas tres hipótesis, no son nuevas. Ya existían en las investigaciones. El involucramiento de los soldados, efectivamente sí. ¿Me permites? Su consignación. Porque estás tomando, no estás tomando en consideración lo primero que dije al empezar el programa. Mientras no aparezca, lo sostuve. El problema es que los padres tienen razón porque no han aparecido. Y la discusión ha sido, ¿por qué no han aparecido? Porque es muy complicado que aparezca. Porque la operación... Y cada día lo será más. Porque uno, la inacción inicial. Dos, la banalidad con que fue enfrentado el caso. Tres, el ocultamiento de la verdad. Todo eso se suma, más los años, más la complejidad del territorio, más toda la acción, se suma para que no se produzca lo mero principal. A los padres lo único que hoy les interesa es, aquí está mi hijo, fue fulano de tal quien ordenó matarlo. Por esta y por esta razón. Tampoco le han podido dar respuestas sobre los responsables. Esa respuesta no se ha podido dar todavía. Se sabe la narrativa, y eso es lo que dice el informe. Se ha establecido una narrativa con base en los documentos. En los documentos y testimonios de identidad. Y testimonios obtenidos y los whatsapps. Reservadas, que son los mismos sicarios que declararon con la PGR. Yo insisto que debe abrirse una línea de investigación que empiezan los pinos. Se nos acaba el tiempo. No terminen los pinos, sino empiecen los pinos. Pero el asunto, déjeme concluir. El asunto, el asunto, Ciro, el pigmeño, es, reitero, los mismos testigos que se utilizaron o que participaron, que narraron y que acusaron tortura y que declararon como fue la desaparición de los estudiantes, son los mismos testigos de esta nueva administración. No hay más. Entonces. No hay más mientras no se integra que llegue Cerón. Entonces, son las mismas líneas. ¿De dónde sacó Cerón los restos que presentó en el río San Juan? Ya lo dijo Cerón, no lo dijo nosotros en una entrevista. ¿De dónde lo sacó? 29 de abril de 2016. Hay que volver a hablar con él y decir, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo sacaste? ¿Por qué no había más en ese depósito? ¿Dónde está ese depósito? ¿Por qué no se encontraron otras bolsas? ¿Porque todo fue muy eficiente? No. Aquí hay algo. Aquí hay una operación de encubrimiento, de ocultamiento de la verdad inicial. Y el ocultamiento de la verdad, lo sostengo en el artículo, por masivo y duradero, fue parcialmente exitoso. Bueno, podríamos seguir aquí en una hora. Bastante. Bastante, sobre todo porque yo creo que gran parte de esta relatoría, lo que no puede desaparecer o lo que no pudo desacreditar, es la investigación previa que ya había y que llegaron con la promesa en el 2018 de echarla abajo. Primero, no los quemaron en Cocula. No los quemaron en Cocula. En Cocula lo mostró el GIEI, aterrizó un helicóptero pocas horas después. Nos tenemos que ir, Epic Menio, y ya seguramente habrá oportunidad de seguir con el tema de Yotzinapa. Gracias, gracias Miriam. Gracias. Y pues vamos a pausa, volvemos.